Bueno amigos, pues vuelve el teléfono rojo, sé que nadie lo había pedido, sé que no lo estabais esperando, pero volvemos con una edición especial en cuarentena. Todos los martes y los jueves a las 10 estaremos en directo con el teléfono rojo. A las 10 de la noche estaremos en directo... ¿Qué cojones? Yo no sé qué le ha dado a la gente con aplaudir a las 8 de la tarde. ¿Qué día es mañana? Martes. ¿Martes cuánto? ¿Mentiguchos o uno? El 31, ah sí. ¡Ey! ¿Cómo va esa pandemia? Nada, yo me pasaba por aquí para deciros que el martes a las 10 volvemos con nuevos programas del teléfono rojo. Por si os queréis animar a pasar la cuarentena con nosotros. Parece que se han adelantado hoy los zombies de las 10 y cuarto. Ya veis que yo tengo ya el búnker por aquí preparado. Si vosotros tampoco tenéis nada que hacer, pues conectad con nosotros a las 10 de la noche para pasar un rato divertido. ¿Ok chicos? Y os vamos a dar los mejores consejos para pasar esta cuarentena con tranquilidad, sosegados y bueno, y llevar bien el encierro en casa. Un programa que intentará que no nos volamos locos lo que queda de cuarentena. Y yo no sé con quién estoy hablando si estoy solo. No lo estás. Es que alucino. ¡Ya vale, por favor, ya vale! Nada, chicos, quedaros tranquilos. Falsa alarma. Que es que se ve que se han puesto de acuerdo para cantarle el cumpleaños feliz a Mancio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!